¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Hemos publicado entrevistas, hemos publicado también denuncias de la persecución que los órganos represivos del régimen castrista han venido desarrollando durante años contra este valiente y esforzado santiaguero. Lo han estado persiguiendo por su activismo político y han estado tomando represalia contra su labor como cuenta propista precisamente porque a la dictadura no le conviene que los cubanos no puedan sobrevivir con su esfuerzo propio y más cubanos se oponen al régimen imperante. El régimen durante años ha tratado o ha asfixiado económicamente a los disidentes. Hoy David fue detenido, también ayer, ayer le habían detenido o ayer le habían retirado sus documentos como cuenta propista para ser más preciso. Y hoy en la mañana fue detenido, fue detenido cuando trataba de higienizar el local, el kiosco, el punto de venta de productos agrícolas que tiene acá en el reparto Altamira. La situación es que en Santiago de Cuba hay un creciente brote de cólera. La epidemia de cólera no ha podido ser erradicada, no ha podido ser controlada y está cobrando vida en la segunda ciudad más poblada del país. Pero también hay serios problemas con el dengue. En el caso de los puntos de venta de diferentes productos, principalmente productos alimenticios elaborados, salud pública han decidido cerrarlo porque consideran que pueden ser elementos de propagación de esta peligrosa enfermedad. En el caso de los productos que vende David Fernández Cardoso y otros vendedores en el área son productos del agro que hay que elaborarlos. Por lo tanto el peligro no es tan grande. Pero sabemos hasta dónde las arbitrariedades, también las medidas a veces hasta ridículas tomadas por las autoridades de regímenes totalitarios. En la Unión Patriótica de Cuba estamos siempre a favor de lo que preserve la salud del pueblo, de lo que beneficie a la población. Y todo lo que se tome, toda medida que se tome para evitar que se propague y que se siga extendiendo la epidemia de cólera es bien recibida por nosotros. Que también hacemos todo cuanto podemos constantemente por higienizar zonas que el régimen descuida, que el estado totalitario descuida, que no se preocupa por preservar, por higienizar, por cuidar. David, hoy te detuvieron. Decíamos que estabas semanas de la mañana haciendo qué en tu punto de venta? Estabas lavando el kioco, echándole floro, detergente, que si, iniciando el kioco. Fue una patrulla, preguntó, me llamó a Luis Fernández, yo salí, monté, entonces vino un mal, un teniente coronel, y llevándolo para la tercera, cuando me estaban para la tercera, detenido. ¿Tercera unidad de policía? Te mandaron una silla. Detenido. Cuando llegué a la tercera unidad, cerré el kioco, cuando llegué a la tercera unidad, me estaban acusando de propagación de epidemia. ¿Propagación de epidemia por qué? No sé por qué, porque no estaba vendiendo nada, estaba iniciando mi kioco, lavándolo con cloro, con detergente. Es decir, que de una fuente me enteré que la seguridad del estado y la policía, la policía revolucionaria, querían sacarme del juego, querían meterme preso. Estaban haciendo todo por meterme preso, retirarme la patente, porque yo era el único opositor que tenía una patente, que gozaba de una patente. Entonces querían oficiarme de esa manera. Me dijiste incluso que hubo un funcionario que te dijo que la orden que le habían dado era meterte preso, pero que él no podía meterte preso porque tú no estabas haciendo nada ilegal. Sí, un funcionario me dijo que un de... ¿Esta persona quién era? ¿Quién fue el funcionario que te estuvo hablando? Los inspectores, inspectores que lo llamaban para que me acusara como protagor de epidemia. Dijo que no me iba a acusar porque él no tenía nada, él no me jugó a mí vendiendo, no me jugó haciendo nada y que él no me iba a acusar. Es bueno aclarar que el punto de venta de David Fernández Candozo es un símbolo de la oposición pacífica hace más de dos años, hace casi tres años. Este lugar, además de ser punto de reunión de muchas personas que quieren exteriorizar su descontento, su inconformidad con el régimen, personas que quieren manifestar lo que sienten y debatir sobre los acontecimientos, sobre las cuestiones que más afectan a la población, se reúnen a menudo en dicho lugar, pero también es un lugar muy conocido porque David Fernández Candozo es un hombre con un corazón de hombre bueno, con un corazón de personas nobles, de buena voluntad y David ahí en su punto de mercancía a bajos precios, a personas que no pueden pagarlo a los precios altísimos en que se están vendiendo los alimentos en este momento, en esta región y por todo el país, pero también de lo que es su ganancia, acostumbra a socorrer, a ayudar a ancianos, a personas muy necesitadas, niños, personas en forma y todo este simbolismo que representa, no para nuestra justa y necesaria causa, este punto de venta molesta mucho a los órganos represivos de la tiranía, ya en una ocasión demolieron, tumbaron el kiosco de David Fernández Candozo, lo han venido multando arbitrariamente una vez tras otra, al punto de que en la actualidad, ¿cuántos pesos de multa te han impuesto en total aquí en el kiosco? 29.000 pesos de multa. Ahora, aprovechándose de la situación epidemiológica, la crisis que hay con el cólera en la zona, en la ciudad, entonces están buscando cómo encauzarlo por un delito que no han cometido. Es bueno que se aclare que muchísimas personas están violando las prohibiciones de venta, muchísimos vendedores están verdaderamente violando las prohibiciones que le han impuesto por tres razones fundamentales. Una, la población no tiene que comer y aunque sea a altos precios y aunque sea de manera oculta, a alguien tienen que comprarle los productos porque las autoridades del régimen deciden muy fácil cerrar los puntos de venta. Pero, ¿y dónde compran los ciudadanos? ¿Dónde compran las familias? ¿Qué comen los santiagueros? Obvio que de algún lugar tienen que sacar qué llevar a la mesa y por esa razón están vendiendo. Pero están vendiendo también porque necesitan vender sus productos que han invertido en comprar y que se les pueden echar a perder, que no pueden tener guardado porque representarían pérdidas considerables para ellos. Pero también tienen que vender porque tienen que pagar altísimos impuestos. Sin duda, los impuestos más altos que tiene que pagar cualquier vendedor en el continente para poder ejercer su labor. Y por estas tres razones continúan vendiendo oculta, de manera clandestina, aun cuando le han prohibido las ventas. Pero también hay otras partes de la ciudad donde se continúa vendiendo sin problema alguno y el colegio está generalizado, extendido por toda la ciudad. No es solo una cuestión que afecte al reparto altamira. Es decir, después de analizar e investigar a profundidad el caso, no cabe duda que lo que hay es una persecución, un acoso contante contra este cubano honrado, contra este cubano humilde, contra este cubano valiente que trata de mantener a su familia y de ayudar a la causa, no solamente a través de la lucha política, sino también con su labor, con su trabajo, ¿no? Como se le llama en Cuba, por cuenta propia. ¿En qué quedó la cosa? ¿Cuántas horas tuviste detenido? Estuve cuatro horas detenido. Cuatro horas detenido. ¿Después de que vieran bajo qué situación? Llegó el guardia que vino a buscarme, a buscarme acá en el que hubo y se vete que ya se recibió el problema, no te vamos a acusar ni nada. Es decir, que no sabían qué hacer, ellos no sabían qué hacer, querían meterme preso por gusto, querían acusarme por gusto, se llevaron a un capítulo y me soltaron. Entendemos perfectamente que tienes que estar cuidando las cosas que tienes ahí en tu pequeño almacén. Yo le dije que tenía que abrir todos los días en mi mercancía porque son 10 días sin abrir, no hay que ver si el frío se paró. La prohibición de 20 es durante 10 días. Tú tienes que ver si el equipo de refrigeración, de conservación de los alimentos está funcionando, tienes que ver cómo están tus alimentos, tienes que limpiar, hacer las cosas de vida, hay roedores, hay... Es decir, que pueden dañar, que pueden comerse tu producto. Lo que sí es importante es que siempre vayas con testigo, de que tú cuando vayas a supervisar tu mercancía, cuando vayas a higienizar, a lavar, a limpiar ahí, que vayas con testigo, no vaya a ser que en un momento dado te fabriquen falsos testigos de que tú le estabas vendiendo el producto a alguien. Ahora, yo quiero preguntarte a ti como vendedor, ¿hay lógica en que se prohíba, por ejemplo, la venta de yuca, boniato, y otros productos, otras viandas, que deben ser elaborados con fuego durante unos cuantos minutos, y más cuando, como dije anteriormente, algo tiene que comer la población, en algún lado tienen que buscar, porque peor que el cólera sería acostarse sin comer durante 10 días, 15 o 20, lo que determinen las autoridades de salud pública. ¿Por qué prohíben también la venta de estos productos del agro? No hay lógica para prohibir los productos del agro, porque los productos del agro hay que elaborarlos, eso lleva a candela, eso lleva a fuego, es decir, ellos lo que no quieren es que nadie venda, ellos quieren quitar la patente a los vendedores de alguna forma. No piensa que se están aprovechando la situación con el cólera, porque hay una cuestión clara, es justificado, está justificado que se prohíba la venta de batidos, de refrescos que fabrican en los mismos puntos de venta, porque el agua puede venir contaminada, el vendedor va y no toma las medidas higiénicas pertinentes, y esa agua no está debidamente tratada, no es agua potable, la población no recibe agua potable, y para venta no hay seguridad de que estén hirviéndola como se hierve para el consumo de la casa, lo que hace cada familia, es decir, es claro, se entiende que ese tipo de productos no se venden, pero esto, como acabo de decir, arroz, frijoles, vianga, eso, alguien tiene que venderlo, de algún lugar tienen que salir, porque cólera y hambre juntos, sí sería una situación bastante dramática. El mercadito, por lo menos el mercadito está vendiendo guineo, es un órgano del Estado, es decir, el mercadito está vendiendo plátano fruta, vendiendo cosas de fruta y eso. Ah, es decir, que está prohibida la venta de los particulares, pero el mercadito estatal sí está vendiendo algunos productos. Sí, vendiendo el achopi. ¿Venden lo suficiente en el mercadito este para las necesidades o la demanda de la población? No venden lo suficiente, venden un poquito, pero están vendiendo, es decir, que la guerra es contra los particulares, contra los otros propietarios. Es la guerra que no quieren que nadie venda ni nada. Yo digo que si hay casos de epidemia, nosotros estamos de acuerdo, tenían que haber hecho una reunión con los contrapropistas, vendrán reunidos a todos, y nos estamos de acuerdo en que se tomen las medidas pertinentes. Estamos de acuerdo en eso, porque no se cierre todo, porque todos tenemos la culpa de que el pueblo pase hambre. Y eso es lo que quiero decir. Gracias. 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 Gracias.